No, estoy realizando el combo menor, ya todo el modo tiene pistola, que no tengo nada. Voy para esto, contigo ahí pues. Yo tampoco tengo pistola. Voy al lado tuyo, baja. Baja, mi hijo, baja, baja. Allá atrás tuyo, mamahuevo. No tengo un portaguño, loco. La tumbé. Voy para arriba, a ver. Vamos a un chance. Oh, shit. ¿Te mataste? ¿Estás grabando? Sí. ¿Dónde estás tú? Aquí, por detrás. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Thank you! ¿Estás tú, ¿verdad? Sí. Vamos a bajar un momentito, que me tengo que curar. Me dejaron en 9, ¿verdad? Sube. Voy aquí abajo, curándome. Dale. ¿Estás grabando mi vida? ¿Estás grabando online? No. ¿Cómo no? Si yo aquí me veo en mi pantalla. Pero yo no estoy aquí en el portu... ... en tu historia aún. Tienes que terminar... ... en el portu... ... en el portu... Bro, lo malo es que en este... ... tra, tra... No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha metido aquí en la casa... ... donde... ... donde estábamos un poquito. Sube. Sube, vamos para arriba. No creo que lleguemos a ningún lado para arriba. Alguien viene aquí... ¿Por qué quieres romper la misma mierda que yo rompe yo? ... ese pinga. Porque no hay más ninguna. ¿Tú ves alguna otra? No, ese pinga problema. No sé... Si hubiera otra, yo la rompo. Pero es que no hay ninguna otra. Entonces me toca romper la única que está. Si no te gusta... Si no te gusta... Mira, hay gente aquí en la otra casa... ... en el otro edificio de al frente... ... guachao, guachao. Vacílate esta menor. Cuidado, cuidado, cuidado menor. Vacílate la menor. Buena menor. Ups. Lo voy a por un lado de la construcción. Venía subiendo hasta arriba. Mira, ya está, ya está, ya está arriba. Tengo nada más 30 de ambos, viste. Vente. Corre, corre, corre. Está arriba haciendo material. Pendiente. Claro, ya tengo escopeta. Pa' adentro, venga. ¿Lo veo? No. Déjale. No veo la construcción que está haciendo. Me va a meter por aquí porque aquí está el otro. Me está tirando, fuck. Va a subir por aquí. Están arriba, están arriba. Voy a subir. Sí. Trata de explotarle esa mierda, bro. Yo me estoy curando. Estoy diciendo, bro. Tú subes y me estoy curando. No, pero yo estoy bien. Tranquilo. ¿Dónde estás tú? Viene. Sí. Fíjate. Están arriba ahí. Ahí mismo arribita. ¿Qué tal? Túmbale. Ya va, ya va. Me echó otra garra. No hayan. Me echó otra garra. Tranquilo. Yo comité. Fíjate. Sí. Conmigo. Cuidado ahí. No hayan en la otra garra. Más me estres. Me echó otro. Tiene una garra. No hayan. No hayan. No hayan. No hayan. O no hayan. ¡Suscríbete! 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 Todo lo que me pongo es original Mi piqueta y mi flor bichet es original Tú eres fake, nigga, tú eres original Yo te meto el huevo y no eres original Sin grosería, por favor, señorito Si no después no lo va a poder Ellos no me escuchan a mí Yo te estoy escuchando a ti en mi teléfono ¿Puedo? Ya, tú estás conectado a mi juego Tú te van a escuchar todo lo que tú digas Lo que yo diga, cualquier miembro de mi equipo Por lo menos en el mundo Tengo gente, tengo gente Pero ya me voy a jugar Quédate en esta casa, bueno, el loco está arriba Yo voy a llegar a final, mira, el loco está arriba Y tiene una... Me va a matar a otro loco que catedral Me va a matar a otro Me va a matar a otro ¿Dónde está? Sal, 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 sal Buena, menor, necesitas chocan No, agarra la otra, tú Abone, maldito aso Oye Déjame algo Toma Que me vas a robar la que yo iba a buscar Yo no he robado nada, que no hay nadie Me trata más de una oscurita, hoy estoy Yo Yo Estoy bien, bro Estoy bien, bro Wow Dale You got one, nigga I got power I got the power, man Venga, hay gente aquí arriba Pasa amarilla Ya va, bro Yo no tengo No tengo vida aún No, bro Viene alguien, bro Vuelmelo 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 Necesito material Eje, pan de iva, bro No estoy bien Si quieres que te preste ¿Quieres? A un tipo ya corriendo Dos Abajo el puente, ¿lo viste? No, pero yo le voy a caer por arriba Dale, por arriba Le pegué, le pegué Le bajé, le bajé Le bajé también No, no, me va a matar Oh, tumbé uno Uf, buena, menor Hay otro, bro Creo No, menor Realmente reviveme Debe ser el compañero Le iba a buscar el compañero Cuando el compañero llegó Yo soy un vergazo Soy el mejor en este juego ¿Yo? ¿Cuál estuvo? Le pegué de lejos, bro Claro, porque Estás fuera de ahí escondido Tienes que venir y ayudarme Aquí estoy, bro ¿Cuánto es el...? Cada vez llegado Llegué Mira, tomate este chido Mira No, mira, que tengo uno completo De todos Yo te lo dejé Yo te lo dejé No, si lo viste Yo si lo vi Cuando vine para acá Aquí no lo quise agarrar Porque no se mierda Mira, aquí hay un sniper del nuevo ¿Lo quieres? ¿Dónde está? Ya, pero tengo este azul Inflarrojo, bro Es bueno porque Puedes ver a la gente De donde venga, bro Es lo único bueno Es malo porque no pega Sí, eso es lo único malo también Estamos ready, menor Y adelante Hay una construcción Por... Por ciento ¿Tienes balas de sniper? Del azul tengo uno solo Trata de ver con el inflarrojo Para decir Qué inteligente Es lo que estaba haciendo Tú me sigues en mi canal de YouTube Ah, nací verra No, bro Pero ahorita te sigo yo Deberías Ahí ve lo que yo estoy haciendo Ahí te das cuenta que Es que no me sale lo que tú estás haciendo, bro Nada más me sale Los videos viejos No, no te va a salir ningún video viejo Si lo puedo hacer yo Tú también lo puedes hacer Suscribirme Ya me suscribí Voy hacia abajo Nada más ve un video de Alex Bueno, ese video de Alex Ábrelo, ahí comienza No, entonces ¿Eso es el primero? No me parece ni que estás en el video live Nada No, a mí tampoco me parece que estoy online Pero si yo lo abro, lo veo Pero yo no lo veo Es el pedo Dale, pero es Q Mira Aquí, aquí, aquí Aquí hemos aparecido live Listo, ya Sí, es que no Yo veo Pero Es lo que tiene un poquito como de atraso, pero está bien Sí Sí Rota calidad Bájale un pelito de volumen para yo no escucharte aquí dos veces Pero me tiene un poquito como de atraso Sí 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 Luis Sí ¿Qué pasa? No tanto como matarte Pero si te quitaste bastante vida ¿Para donde es para allá? Para el círculo menor Pero allá venimos Vente a este lado Pero estamos lejos del círculo ¿Para aquel lado, bro? ¿Cuál lejos? Estamos dentro del círculo ¿En la cibera? Nada, sí Pero antes no estamos Vente, vente por el oasis Dale la vuelta a esa montaña Y cruza a la izquierda Mira ¿Quién es Timoney? Timoney, no sé, bro Un niñito ahí Si no es de los muchachos, bro No sé quién es ¿Quién es Ash Norvison? ¿Ash? No sé ¿Quién es Ash? Si es random Déjame que random me escribió ahorita Creo que me está diciendo para jugar Si es random Dile que se consigue alguien más Para jugar un squad ¿Estás de la que voy a hacer ¿Estás de la que voy a hacer? No, dice que va a trabajar Mira, veo que están derrumbando el Nullwest Estoy invitando al Joanie también Llegate menor Listo, voy por esa Fucking Victor Victor me está escribiendo Ya déjame abrir tu video Quédate Le voy a soltar, ¿ok? Si, suelta el menor No, ya lo he perdido, está dentro de esa casita que está detrás del bosquecito ¿Estás listo? Yo ¿Qué pasó, bro? No No encuentro tu video, bro Yo No 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 Me traje de ti, me traje de ti. La guerra está más para allá. Le pegué, le pegué, le pegué. Ah, está débil, bro. Está débil, vamos. Vamos, ve. Aquí va uno, ¿lo viste? Está recogiendo material del otro. Ahí abajo de ti. Sí. Me trajo un poco en dos, bro. El de abajo, bro. El de arriba está débil, bro. Con el de abajo, el de abajo me tiró. Construye, veo aquí, bro. Save me. Ahí va, ahí va, ahí va por ti. Está haciendo la escalera, ahí va por ti. Está bajando, va al 4, va al 3, va al 5, bro. Van muchos. Está peleando ellos, bro. Ve a otro, hombre. No, marico. Había mucho, bro. Había mucho, bro. No, klás. No. No. No, no. Gracias.